Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera me duermantarme Y arrancarme y a los clavos de mi peña Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Música Y agarraste por tu cuenta Paloma negra, paloma negra ¿Dónde estarás? Música Ya no juegues con mi honra Barrandera Música Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te ame con locura ya no vuelva Paloma negra Paloma negra Paloma negra Eres la reina De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios dame fuerza Dios dame fuerza Me estoy muriendo por irla a buscar Música 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 Música